Hola, mi nombre es Dayana y soy tecnóloga de control de calidad de alimentos y pertenezco al proyecto de Frutales Andin. Hoy les voy a enseñar cómo hacer salsa dulce de gulupa. Esta salsa nos puede servir para hacer helados, yogures, postres, como endulzante y lo mejor podemos comerla con galletas. Preparar la salsa de gulupa es muy sencillo, solamente vamos a necesitar dos ingredientes. Vamos a necesitar una taza de pulpa de gulupa y tres cucharadas y medias de azúcar. Lo primero que vamos a hacer es cortar la gulupa a la mitad para extraer la pulpa y ser llevada a la licuadora para licuarla sin agua. Después lo pasamos a un colador de tela para que no queden residuos de la semilla. Ahora agregamos la pulpa de la gulupa en una olla y la ponemos a calentar a fuego medio con el azúcar y agitamos constantemente para que ésta no se pegue o se queme. Una vez espese la salsa de gulupa, la bajamos del fuego y la agregamos en un recipiente de vidrio o de plástico y esperamos a que se empiece. Y ya está lista para disfrutar.